Antonio Valencia Dávalos llegó extraditado a Texas para enfrentar la justicia por homicidio a balazos que cometió hace casi 20 años. El Departamento de Policía de Houston y los agentes federales del Hughes Marshall, especializados en detener fugitivos peligrosos, lograron traer de México al hombre. El fugitivo Antonio Valencia Dávalos, de 53 años, ya duerme en la cárcel del condado de Harris a la espera de enfrentar su proceso penal por el asesinato a balazos de su vecino, Santiago González, de 31 años, en un crimen que se remonta hasta el 19 de agosto del 2004 en el suroeste de Houston.